Registro o modificación de datos de un paciente en SIC versión 3.0 En el video anterior, vimos cómo instalar y configurar el SIC para su utilización en la unidad de salud. En este video, veremos lo siguiente. Cómo completar la información de pacientes que ya existían en el SIC versión 2.1. Cómo registrar información de un paciente que se da de alta por primera vez. Antes de comenzar, es importante descargar los registros en la base de datos del SIC versión 3.0. Para ello, Fundación Carlos Slim migró todos los registros del SIC versión 2.1 al SIC versión 3.0 para asegurar que todo el esfuerzo que has hecho para capturar la información del 2014 y del 2015 no se pierda. Para descargar la información, ve a la pantalla de inicio del SIC y haz clic en el botón de Sincronización. Comenzará automáticamente el proceso de descarga de la información. Mientras esto sucede, verás debajo de los botones una barra de progreso. Una vez que haya concluido el proceso de sincronización y descarga de la información, aparecerá una pantalla que indicará cuántos pacientes, consultas médicas y visitas domiciliarias fueron descargadas. Recuerda que no se migró la información de los pacientes que fueron depurados en los meses de septiembre y octubre 2015, así como la información de los pacientes menores a 10 años. Si tienes alguna duda sobre la información de pacientes y consultas médicas que se migró, comunícate con Mesa de Ayuda y con mucho gusto te atenderán. Para ver el listado de pacientes que se han migrado, ve a la sección Registro de paciente y consultas subsecuentes. Arriba del lado derecho, encontrarás el botón Mostrar listado de pacientes. Aparecerá una pantalla con la información de todos los pacientes registrados por tu unidad de salud. Los pacientes están ordenados alfabéticamente por el apellido paterno, apellido materno y nombre. Para seleccionar un paciente, coloca el cursor sobre alguno de ellos y da doble clic al registro. Una vez seleccionado, aparecerá la pantalla de Alta del paciente, donde verás todos los datos de identificación del paciente. Afiliación al Sistema de Protección Social en Salud o SPSS. Entidad de nacimiento. Fecha de nacimiento. Expediente. Nombre o nombres. Apellido paterno. Apellido materno. Sexo. Talla en metros. Curb. Si pertenece a un pueblo indígena. Domicilio primario. Otro domicilio. Teléfono fijo. Teléfono celular. Y correo electrónico. Los campos que están marcados con un asterisco rojo son obligatorios, lo que significa que deben ser completados en ese momento. Si por alguna razón no cuentas con esa información, no podrás avanzar, por lo que deberás dar clic en Cancelar y salir, y buscar la información ya sea en el expediente clínico o en la siguiente consulta con el paciente. Es importante recordar que en el SIC versión 3.0 se puede completar información faltante, pero no se puede modificar información ya existente. Regresemos a nuestro ejemplo. En él, Francisco García no contaba con teléfono fijo, por lo que se puede ingresar la información. Por otro lado, revisando su expediente, vemos que en realidad se llama Alberto Francisco. En este caso, no se podrá modificar la información. Para conocer cómo modificar esta información, comunícate directamente a Mesa de Ayuda, quienes te indicarán el mejor mecanismo para ello. Una vez que termines de completar toda la información, haz clic en el botón de Grabar y Continuar para ir a la siguiente pantalla. Llegamos a la sección de Antecedentes. Ingresa los resultados de los antecedentes familiares y los antecedentes personales, así como si el paciente tuvo un ingreso o un reingreso. Recuerda que esta información ya fue capturada previamente en tu tarjeta 2016. Al terminar, haz clic en el botón de Grabar y Continuar. Llegamos a la sección Datos basales de diagnóstico. Aparecerán las patologías que ya tiene registradas el paciente. En estos casos, completa los datos de las mediciones basales. Tomemos el caso de Diabetes Mellitus. La información que debes ingresar es la siguiente. Si la detección fue realizada por pesquisa o por sintomatología. Si contaba con tratamiento farmacológico y no farmacológico previo. Resultados de glucosa, hemoglobina glucosilada, revisión de pies y fondo de ojo. Al terminar, haz clic en el botón de Grabar y Continuar para ir a la siguiente pantalla, donde podrás ingresar los datos de diagnóstico basal para dislipidemia y síndrome metabólico. La información sobre el ingreso por síndrome metabólico se generará automáticamente si el paciente cuenta con tres o más patologías. Al terminar, haz clic en el botón de Grabar y Continuar. Has terminado el registro del paciente.